La flor marchita está Tu pelo ha cambiado de color Pero tu amor tan puro y santo No ha cambiado, es fiel Madre mía Mucho amor te debo Reina del hogar Que aún con oro y plata No podré pagar Mucho amor te debo Hermosa madre mía Recuerdo cuándo estaba En tus brazos Y que con gran amor Me cuidabas Los besos que me dabas Antes de dormir Confieso que a tu lado Aún vivo estos momentos Madre mía Mucho amor te debo Reina del hogar Que aún con oro y plata No podré pagar Mucho amor te debo Hermosa madre mía Pedra Tiempo atrás una joven hermosa Compartía su vida con un bebé Con dolor hasta el alma solloza Era el tiempo de ser una madre Ella es, ella es La que me dio su cariño y vida Ella es, ella es La que me dio su amor Hoy canto a Dios por ella Hoy te doy gracias Señor Te pido por mi madre De ella oración Hoy canto a Dios por ella Hoy te doy gracias Señor Te pido por mi madre Padre, ella oración Algo más que un vestido elegante Una flor, un amor, un diamante Es algo más que la luna Es estrella Es el amor de una madre Al pasar el tiempo y los años Madre mía te miro envejecer Con dolor hasta el alma solloza Hoy comprendo el amor Hoy comprendo el amor de una madre Ella es, ella es Ella es, ella es Ahora es la que me dio su cariño y vida Y que me dio su cariño y vida Hoy canto a Dios por ella Hoy te doy gracias Señor Te pido por mi madre en oración